Muy buena gente, se viene, se prende la wea. Hoy vamos a traer el segundo episodio de Baba is You. Bueno, nos habíamos quedado en este mapita, que es como abajo del agua, no sé, y tenemos que hacer el nivel 2. Vamos a hacer el nivel 2, ya empezamos con todo. Turns, se llama. Bien, bueno, empezamos acá, a la derecha. Dice, while this is top, que ya veo que no me deja pasar. Rock is push, star is sink, hay un ant ahí, sueldito. Tenemos dos rocas, hay una estrellita ahí. La school is the first, como siempre. Crab dice, hay un cangrejo ahí. Flag is wind, Baba is you. Ok, bueno, calculo acá. Tengo que empujar. La estrella. No. A ver, no. Si saco la estrella así, puedo pasar. Puedo dejar la rock ice push. Así, lo llevo acá. Y qué pasa si hago esto ahora, a ver. Bien, explota. Esto lo dejamos así. Podemos pasar acá. Y me parece que tengo que reemplazar crab por Baba. Y el Baba se podrá destruir con la estrella, quizás. Claro, y te voy a poner and. Push. Ah, no, pero no. Claro, no se destruye. Ok, ya entiendo. Tengo que poner. Crab and Baba is you, supongo. Entiendo. Creo que es así. Y para así pongo. Hasta acá, ¿no? Bien. Entonces. Esto lo puedo atravesar, sí. Vamos a llevar and. Aunque no sé cómo voy a hacer para empujar. Me parece, no, espera. Creo que primero me conviene pasar a mí. Empujo esto para arriba para no cagarla. Ahí está. Y ahí manejo, perfecto. Güey, esto tiene unas mecánicas que me está gustando, ¿eh? O sea, hay que... Quizás parezca una boludez, pero... Hasta que le encontrás la vuelta... Vamos al nivel 3. No sé si hay una pista en el título, tampoco. Queque is move. Love is push. Se acaben de nuevo. Love is win. All guys is... Ok. Wait. Ah, mira. Si tuve que hace esto. Supongo que tendré que sacar esto para que no se muevan. Quizás tengo que hacer así, a ver. Está bueno, ¿eh? Me parece si le van agregando así otras teclitas para hacer otras cosas. Genial. Pillar Yard. Flag is win. Wall is stop. Baba is you. Star is defeat. Pillar is push. Estos que están así, pegados, acá no los podemos cambiar. Evidentemente, lo que hay que hacer... No, no, claro. Primero tengo que venir acá. Supongo, ¿eh? Esto es un try y que vamos a ver si funciona. ¡Ah, no! No, 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 no. Agarré mal. Quería poner Pillar. Baba is pillar. Quería poner. A ver, si funciona. ¿Por qué no funcionaría esto? ¿Por qué no funcionaría esto? Supongo que no funciona porque tiene que estar recuadrado con color, ¿no? Ok, voy a probar una cosa, entonces. Vamos a poner Pillar is push. Si yo pongo esto, no se rompe, en teoría. Claro, no se rompe. Ah, no, lo que en realidad tendría que hacer es reemplazar Pillar. ¡Qué boludo! Claro, Pillar. Si, tengo que reemplazar Pillar is, you, pero antes de hacer eso, vamos a empujarlo para meterlo acá adentro. Ahí está. Antes de cagarla, ¿no? Porque ya veo que la recagaba después. Bueno, ese no está complicado. Me parece que es más complicado el anterior o el otro. Ahí está. Si, me parece más complicado el otro. Perfecto. 6, 4 de 8. Creo que puedo hacer. Ah, no sé si voy a poder hacer. Más de 8 acá. O esto está con el resumen. Baba Yu, Flag is Win. What is Stop? Esto no entiendo por qué no funcionaría. Bueno, soy yo y ganaron. Punto, ¿no? Era una boludez. Pero no sé por qué a veces pienso que tienen que ponerse como... Dios mío. No puede ser que me haya complicado tanto con eso. A ver, ¿qué es esto? Bueno, era fácil. Hay que estar más vivo, ¿eh? Hay que pensarlo bien todo. Bueno, a ver. Wall is Stop. Acá no puedo hacer nada por ahora. Baba Yu no lo puedo tocar. Rock is Push. Flag is a Fit. Y... Flag is a Fit. Ok. Creo que ya se lo voy a hacer. Creo. Esto está bien. Vamos a llevar el Push. No, me parece que el Push no nos sirve de nada, ¿no? A ver, espera. Vamos a llevar esto. Nos llevamos... Esto. A ver, ¿qué pasa? Porque la verdad que no tengo ni idea. ¿Qué pasa? Si ponemos Rock y Sub Wall. Si ponemos Rock y Wall se queda ahí. ¿Qué pasa? Y no podemos usar nada. Vamos a empezar desde el principio, a ver. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a pensar. Esto no es necesario cambiarlo. Aunque acá, ¿qué podés hacer en realidad? El tiempo que llevo con este es increíble. No lo puedo sacar. No lo puedo sacar. No sé qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. No lo puedo sacar. Crab is the fit O sea, esto es lo que me jode Hay que transformar el cangrejo de mierda Porque claro, Crab is the fit Lo que es que no lo puedo atravesar esto en teoría, ¿no? O sea, si dijo Crab is the fit Crab is the fit Creo que... Creo que le encontré la vuelta Creo Si esto está así, los cangrejos los puedo atravesar ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puedo de alguna manera Llevar Esto Quizás El push creo que no me sirve Realmente Bien 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 Ahora Si yo Llevo esto para acá Espérate Uy, Dios Qué vueltero que fue esto No puedo creer que lo haya logrado Lo que tardé Lo que tardé Yo sabía que algo tenía que hacer Con los dos babas esos Pero La vuelta que tuve que dar Increíble lo que tardé con este Obviamente voy a hacer un corte acá Tremendo Porque Estuve Literalmente No sé ¿Veinte minutos Con este? ¿Más? No sé cuánto estuve Bueno, vamos con el 6 Bien ¿Dónde estoy? Acá Tengo una llave Algo lo que la llave es para abrir la puerta Algo con la roca Supongo que tengo que Abrir acá Sacar rock Y poner rock is open ¿Cómo lo cambio esto? Tendría que empujar esto para abajo Esto para acá Esto lo saco Esto lo empujo así Piqui, piqui, piqui Me voy para acá Y ahí Y ahora voy para acá Y abro Perfecto Bueno, esto nada que ver Comparado con el otro Me parece muchísimo más fácil este Vamos al 7 Nobis Bien, tenemos case open Case push Para ver Eso de arriba No se puede cambiar Evidentemente Base shot Vamos a poner primero Case push Case push Ahí Ahí Bueno, evidentemente Acá tengo que Tendría que ir a abrir la puerta Ok, la puerta está abriendo la puerta Ok, la puerta está abriendo la puerta pero claro, esto no me deja cambiarlo pero no me va a dejar empujar entonces tengo que hacer esto tengo que poner esto para acá y ahí, perfecto era muy difícil, esto lo saco y ya puede pasar y ahora tendría que llevar el open, no? door is open pero no me deja door is push, me dejará si, perfecto, bien si, no, estos son muchísimo más fáciles que el otro área limpia, ya tengo 8 de 8 tengo 1, bueno no, pero había más, claro, hay más tengo que hacer todos estos, que me quedarían pero dice y esto que es? a ver, acá ya estuve claro, esto ya estuve pero acá parece que hay otro y esto que es? map que hago, el 8? a ver que pasa, vamos a hacerlo flag is win, bar is you, what is defeat? o sea, no puedo sacarme a la pared porque me muero no, 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 no flag is win, bar is you, what is defeat? what is jelly? a ver que pasa perfecto y donde esta la bandera? y donde esta la bandera? flag no tenemos acá hay estrellas esta mierda tendría que poner what is jelly? is win, supongo, no? vamos a probar perfecto wow, este me costó muchísimo menos que el otro, eh? ah no, pero este era el 8 este de acá me da miedo este me da miedo 9 de 8, dice ahí vamos a hacer el 9 voy a terminar de hacer eso, la última el otro ya veo que va a ser muy jodido así que paso, paso de ese rock is rock flag is rock y se empieza así, el beso se cambia no lo puedo mover va va a ser un flag is win y y Vamos a hacerlo al revés Así Ahí está, no, este nada que ver Son muchísimo más fáciles estos, eh Los extras son muy jodidos Estos extras Son muy jodidos Bueno, voy a dejar el juego acá Espero que les esté gustando Está bastante complicado el juego La verdad me está gustando la dificultad que tiene Yo pensé que iba a ser más sencillito Pero no, es bastante rebuscado Igual está bueno Porque así me dura más la serie Porque si no me la arrullo de una Y lo voy a poder disfrutar un poquito más el juego Así que lo voy a dejar acá Y en el próximo video vamos a intentar Hacer el otro nivel extra Y lo que queda acá Y vamos a ver que se nos abrió afuera también, ¿no? Que se nos habilitó para hacer Porque yo quería terminar esto Pero... Claro Quiero conseguir esos tres de ahí Pero la verdad es que no tengo ni idea Si lo puedo conseguir acá O lo tendré que seguir haciendo por fuera Así que bueno Espero que les esté gustando la serie No se olviden de dejar like, comentarios Y suscribanse Eso es muy importante Nos vemos Dale like y suscríbete Para subir más videos así Además también podés seguirme En mis redes sociales Como en Instagram, Twitter Y también en Twitch Los espero